La diputada Romina del Pla seguramente también va a tener su punto de vista y su aporte para poder mejorar la calidad de vida del trabajador rural, del famoso peón que, bueno, de alguna forma se trabaja en nuestro país en negro, ¿no? Como se dice ahora. Sí, qué tal, buenos días. Y en las peores condiciones, ¿no? Justamente, mientras vemos los enormes beneficios de distintos sectores de la actividad agrícola y sobre todo exportadora, la población trabajadora que lleva adelante la tarea, por ejemplo, de la cosecha de la uva, de la cosecha del ajo, del limón, de la fruta, por mencionar algunas de las actividades, del azúcar, termina siendo la peor paga y la que tiene las peores condiciones de trabajo, encima con un trabajo que es, en muchos casos, temporal, ¿no? Por la situación de las características de la producción. Por lo tanto, es fundamental que podamos avanzar no sólo en un reconocimiento integral del sostenimiento en el periodo intercosechas, sino también del blanqueo, la registración laboral, el reconocimiento de todos los derechos. Y justamente hemos visto cómo en estos últimos años ha habido una confluencia muy grande entre los trabajadores y las trabajadoras rurales y el movimiento piquetero, porque justamente tiene que ver con los trabajadores que no tienen empleo, que tienen trabajos enormemente precarios y que están peleando juntos, en muchos casos, justamente por mejorar estas condiciones y como también un límite a la explotación, porque la existencia del movimiento piquetero y del reclamo de los planes sociales pone un límite también a la baja del salario que pretenden pagar en muchos casos, ¿no? Recientemente en Mendoza me informaban que la jornada, con suerte, para un trabajador en la recolección de uva, con suerte llegaba a los 2.500 pesos, por supuesto, no registrados. Entonces, esa situación que se reproduce en todos lados, lo hemos escuchado también en uno de los plenarios del plan Ginecal Clasista, hemos escuchado a los compañeros trabajando con temperaturas bajo cero, en las peores condiciones en el medio de la montaña, mientras las patronales, por ejemplo, reciben subsidios del Estado, beneficios impositivos y demás, y esta situación es la que se vive realmente en el trabajador o la trabajadora, porque también hay muchas de las actividades que tienen muchas compañeras mujeres. Entonces, desde este punto de vista, es fundamental este proyecto de ley y también reforzar la organización independiente, que es lo que estamos haciendo junto al movimiento piquetero, en nuestro caso junto al pueblo obrero, y por supuesto apoyando este proyecto que se ha elaborado en conjunto con los diputados del Frente Izquierda. Bueno, te digo gracias del PLA y me están avisando que comienza la actividad, gracias por tu compromiso, y se suma tu testimonio tanto al de Bregman como al de Vilca. Gracias, ¿eh? Gracias. Gracias a ustedes.